Hola amigos de Otomundo, Jorge Martínez de Tracto Camiones Usa, como siempre, como todos los fines de semana, presentando nuevos productos. Esta vez nos encontramos con los dueños de la empresa Belmorsac, que en realidad es una empresa nueva de transportes. Ahora el señor Eduardo y la señora Tania nos van a contar un poquito de su historia, que es muy interesante. Y el día de hoy le estamos entregando seis unidades, en realidad cuatro camiones de dos de cinco toneladas y dos de doce toneladas, con unos furgones de cincuenta y dos metros cúbicos. Adicionalmente hay otro de cincuenta y ocho metros cúbicos, que está en producción con Ale Gaviota, y ya le hemos entregado también una camioneta doble cabina, cuatro por cuatro. Así que básicamente acá encontraron todo acá los señores, pero nos va a contar un poco Eduardo y la señora Tania, la historia de Belmorsac, que es sumamente interesante, y por qué la opción de comprar a Tracto Camiones Usa, los camiones fotón. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. La opción de comprar fotón es porque ya la hemos probado. La fotón la probamos, ya tenemos un año, con dos unidades que nosotros distribuimos alimentos. A este año, que es 2020, a pesar de la pandemia, decidimos hacer una nueva inversión. Esta nueva inversión era comprar carros para nuestra empresa que se dedica al reparto de alimentos. Producimos conservas, las distribuimos en una red de distribución, tanto en Chimbote como en Guacho, y necesitábamos el apoyo de unidades. Entonces, buscando en el mercado, buscando en el mercado, vimos la opción de Tracto Camiones, entramos a Tracto Camiones, pedimos a la web, automáticamente nos respondieron, nos mandaron con Javier, nuestro asesor, vinimos, vimos las unidades, nos gustaron, aparte del precio también, y decidimos hacer la compra total de seis unidades. Como tú bien le dices, dos de cuatro o cinco toneladas, las de doce toneladas, las de dieciocho toneladas, y la camioneta cuatro por cuatro, que es para el tema de operaciones. Ya. Espectacular. Una pregunta. Estos furgones los ha hecho Tracto Camiones Usa en nuestro local de producción. ¿Qué tal? ¿Estás contento con la calidad del producto, de los furgones que hemos hecho acá? Sí, 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 estamos de acuerdo con las especificaciones, se mandaron, se aprobaron esas especificaciones. Ya. Igual, ahora a ponerlos a trabajar, ¿no? Como se dice. ¿Qué te parece el hecho que vienes a un solo local y tenemos todo? Tu camioneta, los camiones cinco toneladas, los doce toneladas, querías unos furgones y nosotros mismos pasamos los furgones, no tienes que ir a lidiar con dos o tres diferentes proveedores. ¿Tu opinión al respecto? Porque es una parte de la estrategia de Tracto Camiones Usa. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es llegar a un solo lugar y que en ese lugar encuentres toda la atención. Que encuentres un complejo industrial en el cual puedas comprar la unidad, que puedan hacer, ustedes contra Cusa, nos puedan hacer los furgones, ¿no? Igual, si necesitamos una unidad para el tema de operaciones, como es la camioneta, la encontramos acá, ¿no? Y más aún cuando ya hemos probado la máquina, ¿no? Estamos acá con la empresa Belmorsac, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, sumamente contentos con la compra de Fotón a Tracto Camiones Usa, con los precios, con el hecho de que vienen acá y es una solución integral. Salen con el camión, con el furgón, con la camioneta, todo simplemente espectacular. Y como siempre, Fotón es mi camión. ¡Es mi camión!